Bien, estamos acá en la playa, vamos a ver cómo los surfers se meten al mar, viejita. Mira, los surfers. Esos hombres no le tienen miedo al agua, mira cómo se van a meter, mira. ¿Ya ves? ¿Qué tal si se hunden? No se hunden. ¿Por qué? Porque le gusta nadar, mira, tiene su tablita, ¿ves? Y ese tablito es especial para humanos. Sí, especial para humanos. Mira, mira cómo se meten, mira, mira. Ahí van, ahí van, mira. ¿Ves? Deseo que cuando sea grande, deseo que sea surfista. ¿Quieres hacer surfing? Y ahí te voy a traer acá este curso, ¿ya? Acá te van a enseñar a surfear, ¿ya? Mejor no, mejor no. Mejor que... Tira piedrita, tira piedrita. Soy la ganadora de tierras, pedritas. Tú eres la ganadora tirando piedrita. Ajá. Y tú eres campeona nacional tirando piedrita. Te tira, tira piedrita. Otra piedrita, toma. Campeona nacional tirando piedrita. Al piso y al lago. Lo tiras piedrita. PAPI. Que cosa. ¿Qué es esa bandera ahí? Es la bandera del Perú. ¡Ah, jajaja! ¡Cállate! ¡Wow! ¡Mira! ¡Otra campista! ¡Mira!